Habían dejado a su hijo en España, todo reventó y es cuando Karina tiene el poder y la valentía de denunciar todo lo que había sucedido en ese grupo. Y cuando llegó a la celda junto con Gloria, en algunas de esas pláticas, Gloria le propuso que si quería ella ser libre y quitarse toda culpabilidad, Roberta Menuzzo accede a ello y Gloria le va a contar un plan que se le ha ocurrido y que con este plan, tanto ella como Roberta, iban a salir libres de la cárcel. Y en todas esas pláticas que tuvo con Gloria hasta el amanecer, le confesó que ella había sacrificado a su hija de 33 días de nacida para ocultar todos los delitos.